el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález hasta estos momentos ha sembrado cerca de 50 mil plantas para complementar el mejoramiento del ornato de la ciudad y para preservar el ambiente sano en el casco urbano y rural de piñas el técnico de la unidad de gestión ambiental municipal ingeniero manuel tapia freire dijo que la siembra de plantas se cumplió en parques y más zonas verdes del campo y la ciudad bajo la asesoría del ingeniero arturo florir santos todo en cumplimiento de lo señalado en la constitución de la república y en el cootac se dijo que la constitución de la república en su artículo 14 señala expresamente que la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir por lo mismo declara de interés público la preservación del ambiente la conservación de los ecosistemas la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados se señaló que en los trabajos realizados en parques escalinatas parterres y jardinerías del cantón y de las parroquias intervinieron cuadrillas municipales y de personal contratado que conocen profundamente la materia agregando que en el sector de la avenida héroes de panupali existían cinco plantas de palma y de ficus de más de 20 años que daban mal aspecto y que originaban cuarteaduras en el suelo creando perjuicio y afeando la ciudad lo que fue reemplazado por más de 2.000 plantas ornamentales así como con olivos y palmas ornamentales cuyo sistema radicular no afecta el suelo porque las raíces no son profundas la mayoría de la población ha visto con beneplácito la siembra de plantas y la nueva presentación de los parques que poco a poco han ido mejorando pues a más de servir para purificar el ambiente contribuyen al embellecimiento de piñas 2 2 2 2 2 2 2